¡Oh, bendito Jesús! Jesús, por momentos me he sentido solo, sin fuerzas para continuar, cuando las pruebas llegan a mi vida. Me he sentido casi al desmayar. Pero aprendido de ti, Señor, que tú das la llaga y también la medicina. Y al hijo que amas tú lo disciplinas, que después de la prueba me darás lo que te pido. Pero aprendido de ti, Señor, que tú das la llaga y también la medicina. Y al hijo que amas tú lo disciplinas, que después de la prueba me darás lo que te pido. Pero aprendido de ti, Señor, que tú das la llaga y también la medicina. Y al hijo que amas tú lo disciplinas, que después de la prueba me darás lo que te pido. Pero aprendido de ti, Señor, que tú das la llaga y también la medicina. Y al hijo que amas tú lo disciplinas, que después de la prueba me darás lo que te pido. Gracias, Señor, porque cuando más triste he estado, tú has sido fiel conmigo. Te amo, Jesús, con todo mi corazón.